Buenos días, hoy es 16 de marzo. Meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que están en cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a seguir escuchando a Jesús, a seguir viviendo de la mejor manera estos días de guaresma. Hoy nos encontramos al Señor formando a sus discípulos. Educando, el nuevo modo de amar a Dios y a los hermanos. Un modo radical de vivir de aquellos que queremos seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios, ustedes han oído que se dijo, empieza hoy el Señor. Ustedes están acostumbrados a amar a sus amigos y odiar a sus enemigos. Pero, yo les digo, continúa Jesús. Amén a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. El Señor no nos quiere solamente buenos, nos quiere santos, perfectos. Nos quiere y necesita parecidos a Él. Parecidos al Padre, quien ama siempre. Quien es fiel hasta dar la vida. Nos invita y nos exhorta a ser como Él. A superar la comodidad del vivir como viven y se sienten muchos. Para vivir y sentir como se siente y vive Jesús. Quizás esto es muy complicado, si lo miramos desde nosotros mismos. Amar como quiere Jesús es difícil. Amar a los que nos odian, orar por quienes nos persiguen. También nos sentimos débiles e incapaces. Pero para Dios no hay nada imposible. No olvidemos en este día que el Señor nos vuelve a decir. Hay que ser perfectos. Superar el comportamiento medio y bueno. Hay que perdonar a quien me ofende. No hay que tener resentimientos. Hay que hablar bien de todos. Hay que reconocer como hermano a quien piense y vive distinto a mí. Hay que tener gestos fraternos incluso con aquellos que me desean el mal. Hay que vivir y tratar bien, aunque los demás no lo hagan conmigo. Señor, dame tu espíritu. Dame tu corazón. Dame tus gestos. Para amar como tú amas. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo, un saludo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias por ver el video.